Vamos a hablar de la actualización Neptuno, cómo activarla y sus funcionalidades. Estamos teniendo un excelente día para activar la actualización Neptuno desde nuestro Nagios XI. Una vez que se haya actualizado la última versión, nos vamos a Admin. En la sección de Admin, como vemos allí, nos trasladamos en el lado izquierdo a System Config y en System Config, System Settings, seleccionamos la pestaña de temas y, valga la redundancia, seleccionamos el tema Neptuno. Tenemos dos formas de hacerlo. Ya cuando hemos actualizado, él nos sugiere, como vemos en el cintillo arriba, switcharnos o podemos actualizarlo desde esta sección que acabamos de seleccionarlo. A ver, ya no tienen ustedes los dos puntos. No pasan unos segundos que vemos el cambio y allí, cuando nos dirigimos al lado izquierdo, vemos lo que son los íconos y al presionar la casa, al presionar el Home, de una vez visualizamos un resumen, un Home Dashboard y allí vemos los hosts y los servicios. Desde allí podemos seleccionarlos a pasarlos a logarítmicos o lineales, como lo vemos allí. Podemos regresar a esa vista, tenemos un Search en la parte superior y vemos que los íconos están, yo diría, de una forma más elegante. Hay un Tactical Overview o lo que son las vistas tradicionales que nosotros manejamos, pero están todas para ser compactadas o podemos irnos cambiando entre cada una de ellas. Recuerden dejarnos un like y suscribirse al canal. Otra cosa que, por ejemplo, nosotros podemos verificar también acá es lo que corresponde a la parte de los features, así como vemos acá, Service Status. Vemos un resumen y miren lo elegante y lo bonito que se ven dicho resumen. Cuéntenos si ya ustedes lo activaron allí directamente. Una de las partes que nos ha gustado muchísimo es la parte del Wizard. Fíjense acá cómo aparece un Search y aparecen todos organizados. Eso es todo por esta oportunidad, espero sea de utilidad.